Es uno de los más impresionantes cuerpos de agua que existen en el sureste del territorio mexicano, el Cenote Sagrado de Chichen Itza. Sumérgete en la magia de los cenotes, que eran para los mayas sitios sagrados, tanto de vida como de muerte, ya que eran su fuente proveedora de agua y la puerta de entrada al inframundo. Localizado al norte de la famosa pirámide de Kukulcán, este santuario natural es un lugar imperdible para quienes recorren la zona arqueológica de Chichen Itza. Quienes lo habitaron lo utilizaban para hacer sacrificios religiosos como tributo a sus dioses. Además, también arrojaban cerámica y joyas al fondo durante la realización del ritual, por lo que con el paso de los años ha sido dragado en diferentes ocasiones para recuperar piezas arqueológicas, antiguos huesos humanos, objetos de cobre y bollas realizadas con jade. El Cenote Sagrado tiene 60 metros de diámetro con paredes verticales que miden 15 metros del nivel del acceso a la superficie del agua. Actualmente visitarlo es transportarse a otro mundo, en donde puedes percibir una sensación de paz y total armonía con la naturaleza que te rodea. Gracias.